Ahí lo tienes El trato continúa ¿Dónde está esa cosa? Me ocultaste cosas Ahora quiero No, no lo está ¿Dónde está esa cosa? No puede ser No, no lo está ¿Dónde está esa cosa? No, no lo está ¿Dónde está esa cosa? 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 infectadas de una manera eficiente, lo que hace el virus es que destruye el cerebro de las personas y les quita su personalidad y sus habilidades cognitivas, sin embargo el virus mantiene a los órganos vitales intactos y funcionando y es esto lo que básicamente mantiene vivo al infectado, que es como un zombie, además se nos dice que el virus provoca en su huésped un hambre insaciable por carne humana, convirtiendo así a la criatura en una especie de caníbal que solo busca el comer y el propagar la infección, el virus tenía también como función principal el desestabilizar a los grandes centros de población, para que así el ejército invasor pudiera dominar un área específica de una forma muy eficiente, sin realmente perder a sus hombres, las criaturas creadas por el virus DC-2 como lo mencioné previamente, tienen el apodo de psicos o enfermos y en general estos tienen una apariencia muy grotesca y asquerosa, comparados con los otros zombies tradicionales, los psicos presentan grandes erupciones en la piel, las cuales se ven como llagas y como extrañas quemaduras, así como diferentes pústulas, estas erupciones también llegan a salir en la lengua de los infectados y en el rostro, y esto lo podemos ver claramente con algunos de los infectados del hospital, dependiendo del tiempo que el psico ha estado infectado, su piel se le empieza a caer, como si se derritiera, esto le da todavía un aspecto más grotesco al infectado, ya que su piel se separa del hueso pero no la pierde, y su piel le cuelga y se le derrite de una manera brutal, esto lo podemos ver claramente con el teniente moldún y con sus soldados, quienes debido a que ya llevaban mucho tiempo infectados, cuando ellos dejaron de respirar el virus de C2 en su forma gaseosa, ellos se convirtieron muy rápido en unas criaturas monstruosas llenas de tumores y erupciones, a los cuales les colgaba la piel de una forma grotesca, esta clase de zombies caminan muy lento y parece que no pueden correr ni moverse muy rápido o con agilidad, a pesar de esto son extremadamente fuertes y pueden llegar a matar a una persona solo con sus manos, sus brazos, sus bocas y sus dientes, ya que llegan a despedazar a sus víctimas en segundos, asimismo estas criaturas comen muy rápido también y pueden acabar con sus víctimas de una manera increíblemente rápida, como si fueran una especie de pirañas humanas, el virus de C2 como lo mencioné anteriormente, se transmite a través del aire, es por eso que cualquiera que estuviera cerca de la base militar y del pueblo, se suponía que debía infectarse con este, a pesar de esto algunas personas que estaban en el área no se vieron afectadas por el virus, lo que nos indica que ellos contaban con una inmunidad natural al patógeno, curiosamente nunca se nos explica de manera específica si estas personas inmunes se pueden infectar por el virus, después de ser mordidas por un zombicico, debido a lo que podemos ver en la película podemos concluir que este es el caso, sin embargo es un tema debatible entre los fans de la cinta, además de la inmunidad natural se nos revela que el virus de C2 puede ser tratado de una manera simple, el científico Avi dice que el único tratamiento hasta ahora es que el infectado tome constantemente muestras del virus y se las inyecta en el cuerpo, ya que esto de una manera curiosa hace que la propagación del virus se detenga momentáneamente por unas horas, además de esto no se menciona que exista otro tratamiento o una cura verdadera, debido a que Avi muere en la película y aquel era uno de los pocos que habían estudiado al virus a fondo, la creación de una cura se murió con él, también es muy importante mencionar que el virus de C2, debido a que es un virus extremadamente mutágeno, es probable que evolucionara y que creara nuevas cepas más potentes de sí mismo, las cuales se pueden transmitir no solo a través del aire, sino también a través de otros medios como el agua, algo muy interesante y aterrador sobre este virus es que durante la infección inicial, el psico aún mantiene su inteligencia y su conciencia, siendo en general todavía humano, pero con el deseo de infectar a otros, esto lo podemos ver claramente con el doctor Block, quien de manera consciente busca a su esposa Dakota para infectarla y la sigue durante casi toda la trama de la película, asimismo esto lo vemos con el hombre infectado del hospital, quien ataca al doctor Block con una sierra y luego lo infecta con el zarpullido de su rostro. Lo más aterrador de todo esto es que los hijos pueden hablar y pueden comunicarse con los humanos. El director del filme Robert Rodríguez comentó sobre el virus de sedos y los hijos lo siguiente, yo tomé como inspiración a la película clásica de George Romero conocida como The Crazies, junto con otras películas italianas antiguas del mismo género, que usaron un concepto similar en sus infectados y en sus zombies, específicamente me inspiró la película italiana llamada The City of the Dead, la cual es muy similar a mi película Planeta Terror. El director de esa película junto con las otras, solía decir que los infectados en esa cinta específicamente no eran realmente zombies, ya que no eran específicamente muertos vivientes y solo eran personas infectadas y con un aspecto inhumano. Yo pienso que esto realmente es un subgénero de las películas de zombies y aunque se nos explica que los infectados no están realmente muertos, yo creo que si son zombies a pesar de todo, técnicamente bajo la definición de Romero no son zombies, pero los podemos llegar a ver como zombies de igual manera. Nuestro nombre en la película para los zombies es psicos o enfermos y todos estos infectados y enfermos se hicieron así por un virus que algunos soldados se trajeron al occidente de la guerra de Irak. Debido a que los psicos cuentan con su cerebro que está muerto y solo buscan el comer e infectar a las personas sanas, yo los considero zombies. El director Robert Rodríguez también mencionó que la idea para hacer la película de Planeta Terror la tuvo durante la producción de la película de la Facultad o Aulas Peligrosas. Él dijo que un día mientras grababa su película acerca de una infección extraterrestre, él tuvo la idea que aunque las películas de zombies ya no eran muy populares, éstas iban a revivir entre los años 2000 y 2010. El director comentó que él escribió un libreto para su película de zombies de 30 páginas, el cual era la introducción de la cinta y tenía los conceptos básicos del virus y sus zombies. Desafortunadamente Rodríguez se ocupó en otros proyectos y aunque su predicción fue correcta y las películas de seres como zombies ganaron mucha popularidad, no fue hasta que el director Quentin Tarantino creó el proyecto de Grindhouse con Rodríguez que este proyecto de zombies se empezó a solidificar. Es así como los dos directores trabajaron mejor en la historia y la perfeccionaron, desarrollando un poco más a fondo los conceptos del virus DC-2 y de los zombies, manteniendo las ideas originales de Rodríguez sobre que Planeta Terror iba a ser una película de horror y comedia muy parecida en esencia a The Crisis y a City of the Dead, siendo básicamente una parodia de estas dos películas clásicas del género del horror. Por último Rodríguez mencionó que él llamó al virus DC-2 como el proyecto terror en honor a un programa de radio que tenía un nombre parecido que se transmitía en su ciudad natal de San Antonio, Texas, durante los años 70 y principios de los 80. En general Robert Rodríguez utilizó en su mayoría efectos prácticos para crear a los chicos, con la ayuda del maestro de los efectos especiales Greg Nicotero, quien ha trabajado en muchas películas y series de televisión de horror, creando el maquillaje y los monstruos. Es por eso que los zombies se ven tan geniales realistas y muy grotescos, y bueno eso es todo lo que sabemos acerca del virus DC-2 de Planeta Terror. Sinceramente este virus creo que es uno de los más extraños y grotescos que hemos podido ver en el género de las películas de zombies. En general me gustó mucho que aunque la película es una especie de comedia con horror y una parodia, en realidad si nos presenta al virus DC-2 como una amenaza realista en ese universo de la película, con unos orígenes algo históricos pero muy interesantes, que si se relacionan directamente con algunos científicos del medio oriente y con el ejército estadounidense, que buscaba el tener bajo su control a esa arma biológica, para mejorarla y hacerla todavía peor. El diseño de los infectados zicos en lo personal me gustó mucho, ya que estos zombies se veían demasiado aterradores, repugnantes y muy grotescos. Además creo que si fue genial esa fuerza superhumana que tenían, ya que si nos demostró lo peligrosos que son y la amenaza que presentan para la humanidad. La verdad es que esta película debido a que es una parodia, no me gustó mucho, pero si es muy entretenida y solo te la recomiendo para pasar el rato, aunque si es algo asquerosa y bastante fuerte. No te la recomiendo para nada si eres menor, ya que tiene algunas escenas algo fuertes, grotescas, muy asquerosas y muy vulgares. A pesar de todo creo que el virus DC-2 si es un concepto genial, que si fue muy bien aplicado en la historia de la película, aunque me hubiera gustado que lo exploraran todavía más, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías al virus DC-2? ¿Conocías su historia y sus posibles orígenes? ¿Qué te pareció el diseño de los zicos? ¿Te gustó o crees que era demasiado grotesco? Y por último, tomando en cuenta la forma en que el virus actúa y mata al cerebro de las víctimas, ¿Tú cómo ves a los zicos? ¿Los consideras zombies verdaderos o no? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del virus DC-2 de Planeta Terror. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. Gracias por ver el video.